Desastroso, vergonzoso, o sea, no se merecen, no se merecen llevar la camiseta quitando a Zapateri y Cani y los zagales del final, los demás, ninguno. Ahora los de la lectiva, que escarmientan ya de traernos mierda, porque no traernos que mierda, tanto entrenadores como jugadores, todo mierda. A ver si escarmientan, a estos que han puesto este año se espailan, hacen mejor porque es vergonzoso, vergonzoso. Con lo que somos un club que hemos ganado títulos europeos, machacando a que ando ahí al Barcelona. Y se nos ríe aquí cualquiera, el puto Gerona, el Getafe y equipos de mierda, que no tienen un título y lo tendrán la puta vida. Y el ángel, el ángel, el cuello raso. Mercenario, vendido, cabrón, no te reventarás. A zona de parking, ángel, y la gente le está diciendo que cuando subamos a primera que vuelva. ¿En serio me está diciendo que ha sido la gente? Haciéndose fotos con él. Pues yo si lo hubiera la cara le escupiría y le diría, mercenario, cabrón, vete al puto Tenerife de mierda, hombre. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias!